¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en los Aromas de la Catrina. Estoy muy, muy feliz de estar otra vez aquí reseñando perfumitos, comunicándome con ustedes. La verdad no me pude despedir en diciembre, pero bueno, espero que le hayan pasado muy, muy bonito. Les deseo lo mejor del mundo este año y pues bueno, que vengan, que vengan muchos nuevos perfumitos a toda nuestra colección. Se me quedaron unos perfumes por aquí de Sence en diciembre, pues una disculpa. Y los vamos a reseñar, así que si ustedes están listos, yo también. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar con el primer perfume. Esto lo sacó ya, creo que como por mediados de diciembre Sence. Sí me fue imposible, la verdad, traerlos porque bueno, es un mes bastante móvil para todos. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer perfumito. Es un perfume muy bello de Coach, chicas y chicos. ¡Bien bonito! Este es Wild Rose y está bonito. Está bien lindo, se parece a un chorro. Se parece como un 95%. Yo pasé a checarlo varias veces. No, no, en diciembre y antes ya lo había checado también, pero bueno, cuando me llegó, fui y lo testé. Y sí, sí se parece como un 95%. Es muy bello, es un perfume muy juvenil que, bueno, habla de que tiene rosa. Pero también tiene jazmín, tiene una parte floral ahí linda, pero ¿saben qué? También es muy frutal, me encanta. Tiene grosella roja. Ajá, sí, sí, sí. La salida es súper parecida a la original, muy, muy, muy parecida. Es muy frutal, dulce, es amielado, pero amielado, ¿saben qué? Por las frutas, no por la miel, vamos, este, por la miel, miel de que comemos habitualmente, no. Pero es un perfume carnosito, juvenil, dócil. Yo creo que puede ser un perfume temporal, ¿eh? Este, nos puede servir, yo creo que para todas las épocas del año, porque, este, la verdad es que hay una parte también fresca y un poco almizclada en esta parte de la inspiración de Sens. Sens, no lo sentí tan almizclado en este, en el original, ¿no? Creo que es la parte de la variación que trae este perfume, pero, este, entonces queda muy fresquecito ya al final. Por eso les digo que puede ser un perfume atemporal, pero en época de frío, pues, también lo pueden ocupar, porque, pues, bueno, esta parte dulce de las frutas, de la grosella, y esto, pues, lo ilumina también, ¿no? Y, este, y le da muy buena, este, vamos, o sea, sí, sí huele, sí te perciben con él, y, este, y, pues, bueno, a mí me encantó. Este es un floral frutal, tiene bergamoto también, sí, es un perfume cítrico también, es lo que me gustó. En el secado se siente esta parte, en la inspiración de Sens, se siente esta parte cítrica almizcladita ya al final. Por eso es que les digo que, pues, puede ser para cualquier época del año. Tiene jazmín de zambac, tiene ambroxan, tiene abatonca, y tiene musgo del roble. Pero, sus notas predominantes, pues, es que siempre está ahí palpitando. Yo la parte floral blanca no se la siento mucho, sí le siento mucho más la rosa, y creo que de eso va el perfume, pues, por eso se llama wild rose. Entonces, este es muy juvenil, ¿eh? A mí también me pareció que es de un, un rango de edad amplio, 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 amplio. Y, bueno, si les gustan este tipo de perfumes, pues denle, no creo que se vayan este a repetir. Es un perfume bien bonito, bien dócil, bien cumplidor también. Y vámonos con el siguiente perfume. El siguiente perfume, ¡guau! ¡Ay, híjole, este cómo me gustó! ¡Cómo me gustó! Es de Pejadíons, así creo que se llama en la casa perfumera. Ya, la verdad es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero creo que es así. Y este es The Revenge of Lady Blanche. No saben qué delicia, qué cosa tan bonita. ¡Guau! Este es un perfume, tiene una salida verde. Que, bueno, a lo mejor si no les gustan los perfumes verdes, puede que en un principio no les guste mucho. Pero, ¿saben qué? Trae una parte floral también muy bonita, que de repente empieza a abrazar esos verdores del perfume. Este, pero trae muchas flores también, ¿saben? Es como entrar a una florería. Como entrar a una florería y sentir los tallos verdes de las rosas, de los jacintos, iris. Muy bonito. Es un perfume, ¡híjole! Es un perfume muy elegante. Sí es muy de la realeza, gente linda. O sea, sí tiene un estilo y tiene una calidad de notas. Aún en la inspiración, yo no conozco los originales ni en decants de estos perfumes. Pero se sienten de muy buena calidad, ¿saben? O sea, yo lo sentí y me lo puse y no saben cómo lo disfruté. Aunque era otoño-invierno, es un perfume totalmente primaveral, ¿eh? Primaveral, este, y de veraniego. Y está como para salir y que te disfruten. Y tú disfrutar del sol que hay en la calle. Y no sé si van a algún evento, este, lo van a disfrutar también mucho. Es un perfume también que puede ser juvenil. De repente se siente hasta cremoso, ¿saben? No trae muchas notas declaradas. Solo trae jacinto, flor de iris y narciso. Miren que el jacinto es una nota difícil de repente y fuerte en los perfumes, ¿saben? Los hace como que muy florales y de repente estridentes. Pero no, aquí no. Aquí hay mucha clase, aquí hay mucha belleza. Es un perfume muy, muy femenino. No puede ser juvenil. Y es de los míos. Estos me encantan en la época de calor. Porque, bueno, aparte de que sí te dan elegancia y te dan porte, pues te dan vida, ¿no? Entonces te sientes como que siempre muy, muy bien vestida, pero fresca, bonita. Entonces, chéquenlo. Es una joyita de penjadillos. De esta casa perfumera. Que son muy, 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 muy caros. Trae varios jacens por ahí. Entonces, les recomiendo que le den una vista ahí a los perfumes. Está bello. Está bello, bello. Sí, les digo que sí trae esa parte verde, pero no, ya de repente se empieza a sentir un poquitito más cremoso. Yo le empiezo a sentir hasta como un poquito de canela en el secado. No sé por qué. A lo mejor trae sándalo y no lo trae declarado, ¿no? Pero es muy bonito. Bien bonito y me encantó. Vámonos con el siguiente perfume. El siguiente, ¡ah, wow! También, este es de Killian. Este también es otro perfume muy para el verano. A mí me lo parece. Y este es Blue Moon Ginger Dash. Y es un perfume muy frutal, ¿saben? Yo lo siento muy, muy frutal. Yo lo sigo sintiendo al mezclado. Tampoco trae una similitud ahí en las notas que yo chequeé en Fragantica. No veo que traiga alguna similitud con los de lina y eso. Pero saben que esta parte frutal que es Calone, en un principio, pues son como frutas con agua. Entonces, este, se siente muy fresco. Siento que, de repente, siento alguno de los de lina, aquí, de Sens. Pero bueno, puedo estar bien equivocada. Es un perfume unisex del 2023. Este es un estreno, gente linda. Este, tiene lima y tiene Calone en la salida. En el corazón tiene jengibre, tiene vodka, tiene ambroxan y tiene almizcle blanco. Es muy bonito. Saben que este es la contraparte de Angel Shea, que es un perfume muy alicorado y como mucho más cálido. No, este no. Este es mucho para la primavera, para el verano. Se siente muy frutal, fresco. Esta parte del vodka alico, o sea, que le da el licor al perfume. Lo hace bien bonito. Los hace muy, muy frescos. A mí me encantan los perfumes que tienen vodka. Porque sí los levanta de una manera impresionante. Y cuando hace mucho calor, este, como que nos refrescan bastante. Y este se combina perfectamente con los frutos. Entonces se enlaza bien, bien bonito. A mí me gustó mucho. Aunque pues sí, si están acostumbradas a este perfume, a la Angel Shea, pues es otra cosa, ¿no? Este perfume es muy dulce. A mí me pareció dulce también, ¿eh? Dulce como, como de néctar de frutas. De frutas también, así lo sentí. Es hermoso. Y yo creo que este perfume va a lucir mucho en la época de calor. A lo mejor ahorita, pues no, no, no se le hace tanta justicia. Pero van a ver, van a ver cuando llegue el calor. Lo van a disfrutar mucho y se van a acordar de mí. Vámonos con el siguiente perfume. Que es también tan bonito. También es de Kilian. Es bien lindo, lindo. Pero es para la gente y los amantes de la flor de azar del naranjo. Y la miel. Y yo creo que ya con esto, pues estarán dando una idea de qué perfumito tan lindo y maravilloso tengo en mis manos. Y este es Can't Stop Loving You. Tiene este nombre de canción. Es bien bonito, ¿saben? Es un perfume ámbar vainilla del 2023. Es un perfume dulce. Tiene una flor de azar bastante bonita. Que se abraza con la miel. ¿Saben qué? Y de repente me pareció un poco a Classic Pin-Up de Gaultier. Trae como que esa línea. No es igual, pero me parece que es como de esa línea de perfumes. También muy, muy juvenil. Pero sí trae la flor de azar del naranjo muy, muy marcada. Trae paradisona. Trae musgo del roble. Trae vainilla de Madagascar. Incienso de Oliva, ¿no? Pero lo más bonito y lo que más predomina de este perfume es la miel. Pero no es una miel como Scandal. No, no, no. Es un perfume discreto. Yo siento que puede ser. Este, y bueno, muy, muy floral. También así me lo pareció. Y también creo que puede ser atemporal, ¿saben? Yo ahorita lo estoy usando en invierno. Y bueno, no me molestó. Pero también creo que en su mejor momento, a lo mejor sí pudiera ser en época más cálida. Para que salga esa flor de azar del naranjo. Así como que de primera instancia, ¿no? Y brille, brille muy, muy bonito. Es un gran perfume que nos trae Scents. Y me gustó, me gustó mucho. Yo traía muchas ganas de conocerlo. Y pues bueno, ya, ya está dentro de mi colección. Y vámonos con el último perfume, gente linda. Este perfume, yo no tenía el gusto, ¿eh? La verdad es que no conocía nada de Tizana Teranzi. Tizana Teranzi. Esta es la marca del perfume, me parece. Y este es Andrómeda. Y saben qué? Este es un perfume, es un ISEX del 2015. Pero, si a mí me lo preguntan. Tiene una salida así, bastante frutal. Lo siento un poquitito animálico. Y no, creo que ni tampoco lo menciona en la pirámide. Tiene ylan y lan, tiene jazmín de agua, tiene bergamota, tiene hierba. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que este es de la línea de los perfumes. Más o menos para que se den una idea de a qué perfumes se parecen. Es de la línea de los perfumes más o menos como herba pura. O como jardín exclusivo de mancera. Solo que aquí lo siento un poquitito más potente. No sé, esta parte herbal como que sí lo siento un poquito más verde de repente. La parte frutal brilla mucho en un principio. Aunque ya al final ya siento que se apaga un poquito más. Queda un poquitito más amaderado. Tiene madera de cachemira en la base. Ébano, ámbar, tonca, vainilla. Tiene coco, tiene azúcar. Sí, es un perfume dulce. Sí, sí, es de la línea de estos perfumes de herba pura. Nada más que herba pura yo lo siento un poquitito más, este, como más ligero, ¿no? Como más frutal. Y este no. Este sí siento el almizcle mucho más marcado. Que creo que tampoco lo marca, pero yo lo siento. Tiene durazno, flor de peral, azucena, rosa de damasco, heliótropo blanco y hojas de violeta. Yo no le siento mucho la parte floral, ¿saben? Este perfume yo lo siento mucho más frutal almizclado. La parte del coco yo tampoco se la sentí en ningún momento. Pero bueno, a lo mejor su época creo que también es primavera-verano. Y a lo mejor en esa temporada pues salen y brillan este tipo de notas más florales. A lo mejor el coco lo empieza a hacer un poquitito más cremoso. Pero bueno, yo no lo sentí mucho, mucho, muy cremoso, ¿no? Pero bueno, es un perfume unisex del 2015. Es un ámbar floral. Y también creo que puede ser un perfume más cargado a la parte masculina. No lo sé, digo, a lo mejor chéquenlo. Pero es un perfume bonito. Yo no conocí a esta niña. Y pues bueno, ya lo trae Sens también por aquí. Y yo se los dejo. Espero que les haya gustado mucho la reseña. Ya les digo que ya son perfumes que estaban desde mediados de diciembre más o menos. Pero pues bueno, vayan, vayan y conózcanlos. Y a ver qué les gusta. Y a ver qué me comentan de estos perfumitos. Esto fue todo. Gracias por seguirme. Por quedarse conmigo hasta el final. Síganme en mis redes sociales como en los Aronos de la Catrina. Y nos estamos viendo hasta el siguiente videíto. Mil gracias. Bye. Chau.